Acá viene para sacar a Guerre, mete una pelota larga, gana Batista, va Ayrton Lucas, se juega con Rossi, lo presiona Sequeira, saca el arquero Rossi, gana, ahora el de Perigarol viene sobre Wesley, no podía Lucas Hernández, 41, 41 del segundo tiempo, sigue aguantando Perigarol la clasificación, juega David Luiz y ahora va Mateus, baja Lucas, viene Mateus, sigue Mateus, lo marca Darias, va a jugar sobre David Luiz, el rulos, el melena, el viento David Luiz, que empuja, juega sobre Nico de la Cruz, posición central de Nico, juega sobre Gerson, otra vez sobre de la Cruz, falta, falta de Leo Fernández, es tiro libre, tiro libre a favor de Flavio, es lejano, lo va a hacer el jugador David Luiz, le dice no, un centímetro para atrás, no te hagas bandido, no te hagas el bandido, es tiro libre para Flamengo, tiro libre para Flamengo, Peñarol defiende esta pelota, quizás se para muchos el gran candidato, para ser campeón, Peñarol lo está dejando fuera, aparece Gerson, rebotó, va a quedarle para George, se admete, ni tiro, ni centro, la mandó a la marchanta, saque de arco para Peñarol. El kit de DirecTV prepago, trae programación variada, con lo mejor del deporte, sin preocuparte por facturas, con tu primera recarga, tenés 5 días de regalo, recargate desde 280 pesos, y disfrutalo, los vinos Finca Jacobi también son olímpicos, su vino más premiado en Ubi Saldagama, en primeros racimos, se llevaron dos medallas de oro, en el Brasil Wine Challenge, 20-24, seguinos en redes, se conocen más de la tradición y calidad de vinos, Finca Jacobi. Y se va a venir el número 10, Peñarol, saca ahora el conjunto de Flamengo hacia afuera, minuto 43, minuto 43, no le queda nada al partido, el campeón del siglo, todo se vive de pie, todos viven de pie el final, todos viven de pie el cierre, va a venirse con el sacudón de manos, de Pedro Milán, va a terminarse, justamente este capítulo, Peñarol metiéndose en semifinales de la Copa Libertadores de América, saca Agustín Rossi, viene pelota sobre el círculo central, va a buscar a Mateus, se asalta a la rosa, gana a Guzmán, y viene la pelota sobre el círculo central, y juega sobre la izquierda, aparece Ayrton Lucas, se va hacia atrás ahora a Peñarola, y viene a quedarse otra vez Ayrton Lucas, quedó sobre Gerson, Gerson juega sobre Nico de la Cruz, aparece con Wesley, y ha abierto Mateus, ya David Luiz en toda el área, aparece Nico de la Cruz, otra vez para el jugador Pereira, la tiene el número 4, aparece otra vez a la Cruz, se quedó Barbosa, tiene Nico de la Cruz, abrieron para Mateus, va a operar y viene el 20, viene para buscar el centro, y va otra vez Gerson, hay que sufrir, para disfrutar hay que sufrir, y aparece Gerson, y viene con el toque sobre Mateus, Mateus para Giorgia, nada, 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 se quedó de Arco para Peñarola, 45 minutos, Javier, me voy a encontrar, primero que se va a sufrir, para después gozar. Se viene con la 10, Gastón Ramírez. ¿Querés una forma fácil de pagar tus cuentas? Si tienes mi dinero, descarga mi redpago, si empiezas a hacerlo de manera rápida y fácil, siendo el trabajo, tomando café o tranqui, desde el sesión de tu casa, descargala ahora, podés pagar más de 2.000 servicios en tu celular. Se va a la cancha Darias. Ahora, ahora, de cambiar, siempre, en cambio, ven yo. De gran partido, de gran partido, dentro de Gastón Ramírez, 5 minutos más, 5 minutos más, hasta los 50, 5 minutos. Y sí, y sí, el hincha de Peñarol, los uruguayos acostumbrados a sufrir hasta el final, acostumbrados a aguantar, y el grito sagrado, hasta el cierre, cabezazo de David Luiz. Viene para sacar, gigante Javier Méndez, controla Batista, dentro Bárbaro, deja para Leo Fernández, venía gol con Flamengo, primero en Río, y otra vez define acá. Viene hacia atrás, debe sacar a Aguirre, a Aguirre, saca a Aguirre, saca a Aguirre con el pelotazo. Se va a ir hacia afuera, va a ser lateral para Flamengo. Va a sacar, justamente, al minuto, 45 y medio. Viene para traer la pelota, queda con Leo, llega sobre la izquierda, toca apareciendo con Gerson, Gerson toca para Nico de la Cruz. Va a tener la pelota Nico de la Cruz, Peñarol clasificando y metiéndose en semifinales de la Copa Libertadores de América. Deja con de la Cruz, de la Cruz para Gerson. Y lo último, aparece Gerson, la lleva el capitán, lo dejan venir, sigue Gerson. Le aparece de espagla, Enrique, recupera otra vez, Leo. Y queda con Nico, Nico de la Cruz es para Mateus, aguante, Peñarol aguante. La barca del futbolista olivera que está muerto, quedó para Gerson. A fortuna ahora con Ayrton Lucas, mete el envío. Dale, agarre, dale, agarre, dale, agarre. Y antes, un arquero hecho en los Peñarol. Teddy Cajones, para cosecha lácteos supermercados y logística, contranos en Instagram, arroba Teddy Comajo, grupo al 096218070. El clásico del invierno en Uruguay se llama Garapamel Serrana. La que te acompaña en cualquier lugar, la más rica y la más sana. Ahí se grapa, a mí Serrana. Pelota larga, Sarra, el Tairton. Ahora le quedó para gastar, Peñarol le puede ganar. Un gustito ahora Lucas. A Carlosi, pelota sobre la mitad del campo. Corre Mateus, marca Oliveira, deja la salida. Toca para Leo, aparece Fernández. Peñarol, peñarol dentro de los cuatro mejores de América. Peñarol muy cerca de los cuatro mejores de América. Es lateral, 47. Disfrute, Peñarol. Disfrute, carboneros en el país. Peñarol se mete dentro de los cuatro mejores de América. Que un instante nada más para el sufrimiento, suba el volumen de la radio. Acá Marca Guayas gana, Batista, el tiro de esquina gigante. Gigante la Batista también. Gigante la Batista. Peñarol eliminando al gran pero gran candidato. Al de los millones de dólares. Al de las inversiones gigantes. La historia, la historia hace que Peñarol se meta en las semifinales. Hay que aguantar esta última. Y aparece Mateus. Mateus para David Luiz. Y juega sobre la izquierda para Bruno Enrique. Marca Gastón Ramírez. Sigue la pelota hacia el medio para Mateus. Le levanta, entero en el cabezazo. Le queda para David Luiz. Adelantado, ¿eh? Adelantado, ¿eh? Muy bien, muy bien ahora, Gastón. Muy bien, Gastón. Muy bien, Gastón. ¡Fuera del Peñarol! Estoy en contacto con conmigo, pero me lo cuento por cámaras de eso que termine. A 13. La abraza a Guerre. La abraza con Javier Méndez. Saben que queda un minuto. Saben que están muy cerca. Todo Peñarol de pie. Todo el campeón del siglo de pie. La calidad de los Peñaroles en el campeón del siglo. En el partido más importante de la historia. En el de hoy, frente a Javango. Y luego el general de Botafogo. Que brota larga, exacto, libera. Queda para Gerson. Lo corre Batista. Viene Gerson. Quedó sobre Mateos. Cambian para Leo Pereira. Último minuto de juego. Que se termine el estiro. Le estiro que se termine. Cambian para Mateos. Exacto, libera. Gana, libera. Gigante. Fernández, Hernández. Va Batista. Llega Roxy. Se resbala. Le queda para Roxy. Saca el pelotazo al argentino. Ya viene con el cabezazo de Sequeira. Gana el argentino. Una última. Aparece ahora Pereira para Nico Velacroci. Deja para la izquierda. Aparece Ayrton. Viene el centro a Bill Luis. Le queda para Batista dentro del área. Viene para marcar. Vete en el centro. Le gole al correo. Ahora sí. Ya está. Ya está. Ya está, Tello. Ya está. Tiene Roxy para ir en busca del cabezazo. Hay centro. Cuando cae alguna vengala en el área. El centro es lo último. Esto es lo último. Todo, la historia está para defenderse. La historia se defiende en esta pelota. Y la clasificación se defiende en esta pelota. Es lo último. Viene con el centro. Y va Roxy. Aparece Jerson. Terminalo. Terminalo. Sigue Jerson. Centro a Bill Luis. Terminalo. Le queda para Nico Velacroci. Meten el centro. Sigue Roxy. La sacó. Le quedó para West. El terminalo. Sigue Roxy. Y ahora la contra. Peñarol. 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 Peñarol en semifinales de la Copa Libertadores de América. Peñarol una vez más. En semifinales de la Copa Libertadores de América. Había que aguantar y aguantar. Había que sufrir y sufrir. La historia de la banda. Era el partido más importante de la historia del campeón del siglo. Pero vaya si se había que sufrir. Y la Copa Libertadores de América para este peñarol. Con la vida. Vaya Diego. Vaya Diego. Que fue su senda. Vaya Diego. Que sabes lo que es el Libertador. Acordó a Diego del 87. Te acobabas, Diego. Peñarol. Del 2011. Los hinchas se acuerdan. Los hinchas creen. Los hinchas disfrutan. Peñarol. Dentro de los cuatro mejores de América. Deja afuera. Al coste de todo Flamengo. Ignacio Achieca. Y va revolviendo la melena. En búsqueda de Botafogo. Peñarol. Son finales de la libertad.